Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Hoy os vamos a descubrir a una promesa mexicana que cuesta 0€ y que puede ayudar a muchos equipos y que tiene un futuro espectacular Se llama Alex Nuño, tiene 16 años, nació en Guadalajara Y vamos a contar un poco su historia antes de explicar qué características tiene Estuvo de los 5 a los 8 años en el equipo Gallitos Fútbol Club Luego pasó a la cantera del Club Azul y con 14 años se fijó el Atlético de Madrid en él y lo trajo a Europa Estuvo jugando desde los 14 hasta los 16 años que es la edad actual ¿Qué pasó? Pues que tuvo una lesión para 3 meses y el Atlético de Madrid lo invitó a salir Prefirió la lesión antes que la calidad del jugador ¿Qué podemos dar de estos datos en estas dos temporadas? Lo único, jugó en la primera temporada 35 partidos y metió 30 goles Y en el segundo jugó 30 partidos y metió 15 goles Muy buenos números para la edad y para lo que vamos a explicar ahora que son sus características Decid que juegan todo el frente de ataque Todavía es joven, no tiene definido un lugar en el campo Tiene gran dribbling, es habilidoso con el balón, buenos cambios de juego Luego tiene gol, demostrado queda en estas estadísticas que hemos dado Y decir que es un chaval que lo tiene muy claro Quiere llegar a jugar en el tri de la selección nacional Y para ello se ha marcado como objetivo buscar un equipo lo antes posible Y aquí está Football Secret para ayudarle a que cualquier equipo se fije en él Solo decimos una cosa, gran promesa, 16 años, no cuesta dinero Solo necesita que lo probéis A ver quién es el más rápido en conseguir contratar a este jugador Nos vemos en el siguiente episodio de Football Secret Suscribe, suscribe, suscríbete Suscríbete, suscríbete